¿Qué es el trastorno de la articulación de fonemas? ¿Qué es el trastorno de la articulación de fonemas? Puede ser labios, en el paladar o en la lengua. La funcional es aquella cuando los órganos articulatorios no funcionan correctamente. Y la audígena es cuando tienen alguna eficiencia auditiva. Bueno, el betasismo es aquel trastorno del habla que se caracteriza por la mala pronunciación o diferenciación de los consonantes o fonemas P y D. ¿Cómo detectarlo? Él no tiene una correcta pronunciación de estas consonantes. Por el contrario, los niños tienden a omitir al principio o al final de la palabra estas dos consonantes. También pueden invertirlas, adicionarlas y reemplazarlas. Por lo general, al momento de hacer el reemplazo de los fonemas, suelen hacerlo con la letra T. Cabe resaltar de que los niños de edades de 4 a 5 años son los que más tienden a sufrir de trastornos como el betasismo, el rotasismo y el teltasismo. Es importante saber que es algo normal y no es ni discapacidad ni una enfermedad que tienen nuestros niños. Es decir, que puede ser tratable y paulatinamente podrán ir superándolo. En los contextos educativos de básica primaria es común encontrar niños con estos casos especiales de fonética correctiva como lo es el betasismo. Algunas de las recomendaciones que se sugiera aplicar. Primero, para el docente debe seguir una ruta o estar atento a cualquier cambio que el niño presente en el aula de clase. Segundo, si el niño está presentando este tipo de inconvenientes o este tipo de casos especiales, debe dirigirse al bienestar institucional. Y si la institución no cuenta con este, él debe buscar el apoyo familiar. Es decir, informarle al padre de familia que este debe llevarlo a su médico tratante. Activar la ruta salud donde junto con su médico o especialidad que se ha tramitado el niño, con ayuda del docente, pueda mejorar la condición que se le está presentando. Otra recomendación importante que sirve para aplicar tanto en el aula de clases como en la casa es la división silábica. Esto ayudará al niño a mejorar la pronunciación de los fonemas también para escribir mejor el fonema. Otro tipo de recomendación que es usual, otro tipo de actividad que sirve para implementarle al estudiante es la sopa de letras, cuentos, trabalenguas y poemas y canciones. Teniendo siempre en cuenta la edad del niño, claro está. Repasar las palabras que contengan el fonema es importante, como por ejemplo el fonema B, tenemos bache, beso. Es importante tener en cuenta que si pronunciamos estas palabras debidamente, el niño aprenderá a corregir esa dificultad que él posee. También en clase se puede utilizar la onomatopeya, que esto le ayudará al niño a mejorar esa condición que se le está presentando. Bueno, como recomendaciones que tendríamos que tener los docentes en el aula de clases para implementar con los estudiantes que presenten esta dificultad de pronunciar la P o B, tendríamos primeramente adaptar un plan de aula para que estos estudiantes, a medida que se le presenten actividades, puedan ser identificarlas, sean producirlas, incluso poderlas escribir de manera adecuada. Como actividades que implementaríamos en el aula de clases tendríamos esta, que es la siguiente, curemos al oso. Esta consiste en que el estudiante con una curita deberá identificar el fonema, ya sea P o B. Bien, aquí entonces con esta curita, al momento de curar al oso, un ejemplo sería, al poner la curita en la P, él fuertemente va a pronunciar una palabra que corresponda a este fonema, ya sea P o R. Vamos con una consonante con la P, entonces podría decir burro. Esta sería una actividad que sería implementada en el aula de clases. Bueno, seguidamente tenemos otra actividad para realizar en el aula de clases y esta consiste en la división de silaica. Aquí el estudiante, desde la mente de una palabra, deberá hacer la división respectiva de esta palabra. Balón se divide en dos sílabas. Ba-lo. Bueno, acá el estudiante deberá formar la palabra completa y seguidamente escribirla. Un ejemplo, aquí está. Ba-lo, son dos sílabas. Luego que el estudiante la identifique, va, recurre a completar una palabra, que es balón. Ya él va a escribirla. Bueno, como otra recomendación que deberíamos implementar nosotros los maestros en el aula, está en una buena pronunciación de la letra B o del fonema B. En esto consiste que para hacer esto deberíamos utilizar nuestros labios. Vamos a hacer el ejercicio práctico. Con los labios de abajo, vamos a llevarlo hacia los labios de arriba. Un ejemplo sería B. 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 Seguidamente, ahora con los labios de arriba, vamos a obtener que con los labios de abajo, vamos a tener una buena pronunciación, una buena preparación. Seguidamente es B. B, B, B. Luego vamos a obtener vibraciones. Sería así. B, B, B. Aquí ejercitamos y obtenemos de que el estudiante se prepare para una buena pronunciación. Dentro de las recomendaciones que tenemos para los padres de familia implementar en la casa, también nos encontramos con esta actividad ludicocrática, la cual consiste en reforzar los diferentes consonantes, dentro de las cuales tenemos la consonante B y la consonante B. Recordemos que por medio de esta actividad estaremos reforzando la deficiencia encontrada en el niño, cual es el betasismo. Esta actividad consiste en que el niño podrá identificar por medio de palabras o imágenes la consonante o letra faltante. También recordemos que se hace necesario que el niño tenga conocimientos previos o venga de un debido refuerzo, ya sea por medio de terapias, por medio de actividades educativas dentro de la escuela o actividades que el mismo padre puede implementar para o con el fin de reforzar esta pequeña deficiencia. Entonces, la actividad consiste en que tenemos diferentes palabras y tenemos varias imágenes. El padre de familia de biencia puede implementarlo solo con imágenes o solo con palabras. Esto puede hacerse para niños entre edad de transición o inicio de primaria. Las palabras, pues, dentro de las palabras estará faltando una de las dos consonantes, quien sea la letra B o la letra P. El niño tendrá la capacidad de identificar dentro de cada palabra cuál es la consonante faltante. Así, este tendrá la oportunidad de reconocer y de identificar debidamente cuál es la letra que hace falta para completar la palabra. Así, este irá reforzando, pues, un poquito más, no solamente en el colegio, sino también en la casa con los padres. Y será, pues, un material de apoyo dentro del cual, pues, el niño irá ejercitando poco a poco la identificación de estas dos palabras. Por ejemplo, tenemos la primera palabra. El niño, pues, tendrá que identificar si burro va dignamente escrita con la letra P o con la letra P. Si es con la letra P, completamos una palabra burro. Si es con la letra P, burro. Entonces, el niño tiene que tener la capacidad de definir y de identificar realmente cuál es la palabra bien escrita y qué consonante va en el recuadro. Recomendaciones para trabajar en casa. Como primer ejercicio, estaremos utilizando los cachetes y los labios. El ejercicio consiste en hacer soplos suavemente con una repetición de tres veces. Por ejemplo, este ejercicio se hará para que el niño ejercite sus labios, su boca, la pronunciación antes de pronunciar el fonema o la consonante a trabajar. Como segundo ejercicio, tenemos colorear o retenir imágenes alusivas o referentes al trastorno que se está trabajando, en este caso el metacismo. Entonces, estaremos implementando en el niño actividades en las cuales tenga la oportunidad de colorear o de retenir con los materiales de su preferencia. Y de esta forma, él se estará haciendo lo que le gusta, divirtiéndose de manera lúdica y identificando y trabajando el fonema o la consonante en cuestión. En este caso, la P y la P. Como tercer ejercicio, tenemos la identificación del fonema en un grupo de palabras. Para este caso, tenemos los sopas de letras. El niño, dentro de la sopa de letras, tendrá que identificar palabras que inician con el fonema o la consonante B. Las estará identificando y por medio de diferentes colores y así estará trabajando la identificación de palabras que inician con esta consonante. Y de esta forma, pues estaremos trabajando un poco más en casa, los padres de familia, nuestro trastorno presente en los niños, cual es el metacismo.